Mi nombre es Sebastián Jabalquinto, soy emprendedor de frutos secos, snack y confites. Hoy en día me encuentro solamente trabajando en los frutos y tengo alrededor de 60 productos distintos, así que tengo una página de Instagram, Facebook, por celular también atiendo, así que surgió básicamente de la idea de manejar el tiempo para poder estar con mi familia. Estoy en Teletón desde este año, aproximadamente de junio a julio. Mi hija está acá en tratamiento de kinesiología, de que ella padece la enfermedad Ame, una enfermedad motora que afecta directamente al movimiento de sus músculos. Es una enfermedad degenerativa que hasta el momento no tiene cura. Se trata con una vacuna que se llama Spinraza, que es la vacuna más cara del mundo hoy en día. ¡Pistacho, almendra, plátano! Invito a toda la gente que está buscando algún presente o algún regalo en esta Navidad, que pasen al pasillo central del Instituto Teletón y se van a llenar de una energía completamente rica para uno como ser humano. Así que los invito a todos a que vengan acá a la Feria de Teletón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!